Siempre decimos que si nos cortamos las venas, sangraríamos rock and roll ¡Malditas palabras! Tus balas me penchinen, eres un arma cargada Provocas reacciones sin rumbo ni parada Te escondes en un muro de sangre y fuerza edad Sacas el arma, apuntas, disparas ¡Bonitas palabras! Es lo que disparas ¡Bonitas palabras! Es lo que son ¡Bonitas palabras! Tienen el vacío ¡Bonitas palabras! ¡Bonitas palabras! Me dices como debo vivir mi propia vida y no me das ninguna alternativa Te crees muy superior a los demás, no aceptas nada, nada te puede hacer cambiar ¡Bonitas palabras! Es lo que disparas ¡Bonitas palabras! Es lo que son ¡Bonitas palabras! Llenan el vacío ¡Bonitas palabras! ¡Malditas palabras! ¡Fuera! 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 Siempre criticas mi forma de actuar En todas partes te intento emocionar ¡Fuera! Vuestra surda moral destruye tu cerebro y eres uno más Bonitas palabras es lo que disparas, bonitas palabras es lo que son Bonitas palabras tienen el vacío, bonitas palabras 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 Bonitas palabras